Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Si me quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Ábreme en los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Con quien mando el cuero Que llegue Que llegue con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés 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 En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos Tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Yo también viviré Así son sin peras Como tú Y yo Sabes tú Que jamás terminarán Oh, 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 oh No, oh, oh No, oh, oh En las cosas que vives Yo también viviré Por el caso sin peras Que estés Por el caso sin peras Yo que estés No me llevas contigo Dentro del corazón Con el primer sitio despejo, con el primer sitio despejo. Con el tragos de lo otro se despejo. Con el primer sitio despejo, con el primer sitio despejo. Las cosas de Dios se acaben de vivir. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video